Cuando miras el cielo de noche con miles de estrellas brillantes, es fácil sentir lo bonito del entorno. Ese es el sentimiento que puedes comunicar al cliente con los nuevos cielos reales nocturnos de Lumion 10. El efecto de cielo real nocturno está en la pestaña Cielos, en el modo Foto, Vídeo y Panorama 360. Una vez seleccionado, haz clic y ve a la pestaña Noche para ver las diferentes opciones de cielos reales nocturnos. Selecciona el cielo real. Ajusta la rotación para tener la vista precisa. Puedes hacer la noche más mágica combinando con el nuevo efecto de Aurora Boreal. También puedes encontrar este efecto en la pestaña Cielos. Ajusta la variación de color y el brillo para obtener una experiencia más llamativa. Si estás usando este efecto en un vídeo, tienes que animar la línea de tiempo usando fotogramas clave. Al comienzo del vídeo, añade un botón de fotograma clave en la barra de tiempo y avanza el deslizador hacia el final del vídeo. Añade un nuevo fotograma clave y entonces ajusta el tiempo. Dale a Play para ver los resultados. En un momento puedes situar el diseño bajo una preciosa Aurora o bajo la Vía Láctea. ¡Gracias! ¡Gracias!